En esta época de frío, las personas se suelen cuidar saliendo bien abrigadas, pero también deben de tomar en cuenta el cuidar su piel. Muy seca, me da comezón, se dan fuerte en los labios. El frío, la contaminación y la polinización son algunos de los factores que la desgastan. Nuestra piel se empieza a deshidratar por el frío, nuestra piel necesita como calorcito, agua para tener como una barrera que se esté protegiendo a sí misma. Con el frío, esta barrera se reseca un poco más rápido, si a eso le sumamos contaminación, la cuestión del polen y todo esto, pues evidentemente se rompe esa barrera. Para cuidarla se recomienda no lavarse la cara más de dos veces al día, a fin de evitar resequedad, hidratarse bien de acuerdo a su tipo de piel y aunque sea invierno, usar bloqueador solar. A pesar de que está como un poco nublado, la radiación sigue estando, o sea, la radiación a través de esas nubes y esa radiación es la que nos puede provocar cáncer de piel u otro tipo de enfermedades, aparte de que si nos vamos a lugares fríos, donde sí hay nieve y esto, la nieve refleja mucha radiación, entonces nos puede ocasionar incluso quemaduras. Hay que evitar las cremas perfumadas, pues sus químicos pueden generar reacciones. No debemos olvidar los labios cuya piel se ve muy afectada en esta época del año. Trae un stick labial o como les comento, se pueden poner como ácido hialurónico. Existen tratamientos hidratantes de labios o por ejemplo de ojeras, esta piel de los párpados es muy, muy delgadita. Entonces podemos usar algún tratamiento dermatológico, o sea, en clínica, para hidratar esas zonas. En caso de sufrir algún padecimiento como psoriasis, rosácea o dermatitis atópica, es recomendable acudir con los especialistas para evitar lesiones, ya que estos pacientes deben de tener una rutina específica para el cuidado de su piel. Ana Gabriela Valderas, Azteca Noticias. Ana Gabriela Valderas